Y bueno, el tema era conversar sobre los temas que tienen que ver con esta explosión de la necesidad de empoderamiento de la mujer en la sociedad, sobre todo en aquellos lugares donde hay toma de decisiones que afecta al resto. Hablamos de ir incrementando el número de mujeres dentro del gabinete ampliado, digamos, del gabinete nacional. Siempre estamos nosotros muy conscientes de la necesidad que tenemos de crecer en eso. Bueno, hoy arranca después de mucho tiempo y por impulso de este gobierno el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. Quería preguntarles cuál es la posición al respecto de ustedes. Yo en lo personal estoy en contra de la despenalización, pero no obstante siempre he dicho que estoy a favor de esta apertura al debate. Me parece importante que como sociedad podamos debatir respecto de todos los temas, con lo cual me parece importante esto y más importante me parece todo lo que venimos trabajando y todo lo que hemos trabajado durante estos dos años respecto de temas como es el Plan Nacional de Embarazo Adolescente No Intencional, todo lo que tiene que ver con educación sexual. Este gobierno tiene un fuerte compromiso con la temática de género desde el 10 de diciembre del 2015 y claramente eso se vio manifestado con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género con un presupuesto acorde e histórico y los nuevos desafíos. Además de eso, también por instrucción del presidente estamos trabajando, junto con la ministra Carolina Stanley, en el primer plan de igualdad de oportunidades y derechos. Gracias. Adiós.